Aprendo en casa que titula Asumimos acciones y promovemos el cuidado de la salud y el medio ambiente a partir de ideas novedosas y creativas. Vamos a ver nuestro propósito. El propósito de esta experiencia de aprendizaje es elaboramos prototipos creativos e innovadores a partir de recursos reciclables o reutilizables para promover el cuidado de la salud y del medio ambiente, donde se debe comprender y establecer un desafío con características definidas y obtener información de las personas, de su entorno, para definir el problema que tienen. Generar alternativas de solución y escoger una alternativa de solución para describir el prototipo. Muy bien, este es nuestro propósito de la experiencia de aprendizaje 3, nuestro propósito general. Bien, como ya hemos venido trabajando la experiencia 1, 2, en esta oportunidad la experiencia 3 vamos a desarrollar mediante 3, perdón, 4 actividades. Entonces tenemos 4 semanas para desarrollar la experiencia de aprendizaje 3. Tenemos la actividad 1, que ya nos encontramos en la semana 8. La actividad 1, que es formulamos el desafío y empatizamos aplicando la metodología del Design Thinking. ¿De acuerdo? Entonces la próxima semana vamos a ir viendo la actividad 2 y así sucesivamente. Entonces vamos a continuar, entonces el día de hoy vamos a ver la actividad, formulamos el desafío y empatizamos aplicando la metodología del Design Thinking. Esta metodología es ya muy conocida, vamos a decirla así por nosotros, porque ya hemos estado trabajando en las experiencias de aprendizaje las anteriores. Muy bien, hoy empezamos las actividades para el desarrollo de nuestro desafío. En esta oportunidad vamos a formular el desafío que nos permitirá conocer cómo elaborar productos de materiales reciclables o reutilizables para las personas de nuestra localidad. Muy bien, de esta manera vamos nosotros también a contribuir, ¿no es cierto?, con el cuidado del medio ambiente. Ya, para promover el cuidado de la salud y del medio ambiente, a partir de la utilización de materiales reciclables o reutilizables. También realizaremos observaciones para informar sobre el problema que nos hemos planteado. Muy bien, nos informamos para formular el desafío. A ver, nuestro medio ambiente se ve amenazado por ciertos comportamientos que el ser humano tiene hacia el entorno natural donde vive. Pues sabemos que nosotros somos a veces los causantes para que todo genere, de repente se genere mucha contaminación ambiental, ¿no es cierto? Estos problemas ambientales no solo ponen en juego la flora, la fauna y recursos de los ecosistemas, sino también la vida de las personas a través de diversas enfermedades. Es importante tomar conciencia sobre los diferentes tipos de problemas ambientales. Es lo principal para generar cambios positivos en nuestras vidas con el fin de prevenir esta problemática que nos está dañando año tras año. Muy bien, vamos a continuar. Ahora es momento de reflexionar. Pues vamos a reflexionar revisando unas tres preguntas. Vamos a revisar, vamos a leer estas tres preguntas y nos vamos a contestar, ¿no? Nos vamos a contestar nosotros mismos. A ver, ¿cuáles son los principales problemas ambientales que afectan a tu comunidad o región? Eso van a identificar ustedes, se van a poner en ese momento a pensar qué es lo que está afectando en su comunidad principalmente. Qué problemas ambientales están afectando en tu comunidad y en la región, ¿no? De forma general. ¿Qué acciones de las personas deterioran el medio ambiente y por ende la salud? ¿Qué es lo que están haciendo las personas en tu comunidad, en nuestra región? ¿Qué es lo que están haciendo, qué acciones ellos hacen y está perjudicando, está deteriorando el medio ambiente? Y ahí, por ende, ¿no es cierto?, perjudican la salud. ¿Qué podemos hacer para promover el cuidado del ambiente? ¿Qué podemos hacer nosotros y de repente promover en las demás personas para que contribuyan con el cuidado del medio ambiente? ¿Ah, qué podemos hacer nosotros? Muy bien, entonces nosotros vamos a formular el desafío. Para ello, es necesario plantear una pregunta retadora. Hablamos de la pregunta retadora una vez más, que va a permitir iniciar el proceso de diseño. Muy bien, vamos a crear. Ahora vamos a formular la pregunta retadora, que debe tener relación con aquellas acciones para promover el cuidado de la salud y el medio ambiente a partir de la utilización de materiales reciclables y o reutilizables en nuestro entorno familiar o comunidad. Ojo que hoy estamos tratando sobre el medio ambiente, ¿no es cierto?, y cómo debemos cuidar la salud, ¿no? Cuidar el medio ambiente y cuidar la salud. Muy bien, entonces acá he puesto dos ejemplos, ¿no?, de algunas preguntas retadoras. En este ejemplo, acá vendría a ser nuestro signo, ¿no es cierto?, me pregunta, ¿qué podemos hacer en mi familia para promover el cuidado ambiental? Entonces vendría a ser una pregunta retadora. Otra pregunta retadora, ¿qué acciones podemos realizar para cuidar nuestra salud en la familia? También podemos hacer algunas acciones para cuidar nuestra salud en la familia. Entonces, estas preguntas son como ejemplo, ustedes van a plantearse, van a su pregunta retadora. Muy bien, continuamos. Ahora que ya tenemos definida la pregunta retadora, debemos redactar el desafío, ¿no? Sabemos que después que tenemos nuestra pregunta retadora, formulamos un desafío. ¿Qué voy a hacer yo para contribuir en ese cuidado del medio ambiente y también en la salud de mi familia? Ahora redacta el desafío. El desafío no debe ser ni muy amplio ni muy limitado. Eso debemos tener en cuenta. Redacto el desafío. Acá también tenemos un ejemplo, ya este es un ejemplo, ustedes van a resolver, van a poner el desafío, van a redactar el desafío en su ficha de trabajo. A ver, en este ejemplo, elaborar productos con material reciclado, de esta forma promuevo el cuidado ambiental en mi familia, ¿no? En mi familia y la comunidad también, ¿no? Y en mi comunidad. Entonces, este desafío estaría respondiendo, ¿a cuál? A esta pregunta, ¿no es cierto? A este ejemplo. ¿Qué podemos hacer en mi familia para promover el cuidado ambiental? Entonces, el desafío es elaborar productos con material reciclado. De esta forma promuevo el cuidado ambiental en mi familia. Muy bien, ahora, una vez que tenemos ya la pregunta retadora, tenemos el desafío, nos vamos a la fase empatizar. En esta fase empatizar, vamos a informarnos un poco. Ahora te corresponde desarrollar la fase de empatizar, ¿no es cierto? En la que nos centraremos en entender las necesidades de las personas y su entorno. Recuerda que debemos ponernos en la piel de esas personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades. En la piel de esas personas significa ponerse en lugar de las otras personas para poder entenderlas mejor, ¿verdad? Para poder desarrollar las actividades en esta fase, trabajaremos con la técnica de la observación. Hay que ser bastantes minuciosos observadores, ¿no es cierto? Que consiste básicamente en evaluar un fenómeno, un individuo o un grupo de personas. Vamos a observar a un grupo de personas o a una sola persona, ¿no es cierto? Donde van a implicar una manera de acercarse a la realidad del sujeto para conocerla. Para llegar a conocer a profundidad y poder desarrollar la observación, nos ayudaremos con las herramientas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? Estas preguntas nos ayudarán a ver la situación desde las observaciones más concretas hasta llegar a las más abstractas. Muy bien, entonces, cuando nos ponemos a observar, ¿no es cierto? A un grupo de personas o a una sola persona, vamos nosotros a utilizar estas herramientas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿No? Unas preguntas. Pues vamos a ver acá en el siguiente ejemplo, ¿no? Ahora planificamos y aplicamos la técnica de la observación, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo, a ver. Ha llegado la hora de la observación. Para ello, aplicaremos preguntas muy puntuales que nos permitirán realizar observaciones mucho más profundas. Guiémonos del siguiente ejemplo. Acá tenemos un ejemplo en esta tablita y una imagen, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta de qué es lo que está sucediendo acá en esta imagen. Ustedes van a observar, ¿no? Situaciones de repente parecidas a esta u otras situaciones muy diferentes que están causando la contaminación, ¿no es cierto?, del medio ambiente y obviamente que perjudican a la salud de las personas. A ver, acá están las preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Algo concreto. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo estas personas o qué están haciendo? ¿No? Entonces debemos empezar con observaciones concretas. ¿Qué? ¿Qué está haciendo la persona que observas en la imagen? ¿No? Ten en cuenta y anota los detalles. Trata en lo posible de ser objetiva o objetivo y no asumir nada. ¿No? Entonces ustedes van a ser observadores, ¿no? Frente a alguna situación. No necesariamente una imagen, sino van a observar, ¿no es cierto? Como ya les estaba explicando anteriormente. A una persona o a un grupo de personas, ¿no? Sus acciones, ¿qué es lo que están haciendo y están contaminando el medio ambiente? Muy bien. Ahora pasamos a la segunda. ¿Cómo? ¿Cómo lo está haciendo? Tratar de entender cómo, ¿no? De repente, a ver, ¿cómo está actuando y qué está haciendo la persona que observas? ¿Cómo está actuando de repente de una manera? Está apurada, ¿no? Dice, acá tiene preocupaciones. Lo ves que está preocupado o algo que lo distrae, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir anotando en el cuadro, ¿no? ¿Por qué no viene a ser algo emocional? ¿Por qué lo hace así? Da el paso hacia la interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué la persona observada está haciendo lo que hace? ¿Por qué lo hace de esa forma particular? Este paso requiere que hagas presunciones fundadas en relación con las motivaciones, emociones y necesidades de las personas observadas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, como ustedes van a llenar un cuadro de lo que ustedes van a observar. Muy bien, continuamos. Muy bien, es el momento de auto evaluarnos a partir de nuestros avances. Muy bien, una vez que culminamos con todo eso, ya sabemos que nos debemos auto evaluar. Para ello, tenemos nuestra tablita, ¿no? Y el criterio de evaluación es, creé una propuesta de valor al formular el desafío para promover acciones para el cuidado de la salud y el medio ambiente y crear prototipos a partir de materiales reciclables o reutilizables novedosos y recogí información en el marco del desafío planteado. Si lo logré, pongo acá la X, ¿no? Estoy en proceso de lograrlo y acá, ¿qué puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Muy bien, entonces acá concluimos con la actividad 1 de la experiencia de aprendizaje número 3. Gracias por ver el video.